Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros uno de los jugadores importantes que tiene patronato de la juventud católica aquí en el living de Nunca es tarde, Lautaro Geminiani, que se es la auto y bienvenido. Hola Fede, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, pasó mucha emoción este fin de semana. Imagino que fue una semana bastante tranquila después de haber tenido aquella derrota con Independiente, ¿no? Sí, como decís vos, sensaciones lindas esa semana después de ese empate que logramos en la bombonera, que lo disfrutamos mucho por cómo se dio el partido, porque bueno, era un partido soñado, algo histórico para el club y creo que es un punto importante a las dimensiones o distancias que hay entre un equipo y otro, jugando de visitante, ellos con su gente, vienen a un muy buen nivel, venían punteros y bueno, creo que lo planeamos la semana muy bien y bueno, tuvimos una situación de gol perdiendo uno a cero, lo pudimos empatar y creo que fue merecido por el trabajo que hicimos. Vamos de manera cronología, ¿cómo fue el vestuario en la previa? Porque fueron, reconocieron el campo, ni bien llegaron al estadio y ese vestuario antes de entrar a la cancha, ¿cómo fue? Me parece que fue distinto por lo que me enteré, fue distinto a lo que habitualmente es. Sí, por ahí lo he contado una semana que fue distinto porque creo que todo lo que se habló tácticamente, pelota parada, ver video, cómo juega Boca, qué íbamos a planear nosotros, se habló toda una semana. Y eso previo a entrar a jugar el partido, creo que Darío lo único que nos dijo, nos miró a todos y cada uno quería aportar un poquito de lo que estaba sintiendo en ese momento. Así que creo que fue así, los 18 que fuimos a jugar, más los médicos, más el cuerpo técnico y los tres chicos que nos acompañaron, que fue Marco, Garrido y fue a jugar otro chico a reserva. Hablar un poquito de qué sentíamos, dos, tres palabras, pero lo que nos había del corazón y creo que... Emocionante. Sí, porque lo escuchaba a los compañeros y se te ponía la piel de gallina, se te quería caer una lágrima porque era muy emocionante como llegó. Y después, bueno, ya hablando del partido, una vez que pita al árbitro se olvida esa previa de sacarse una foto, de reconocer el campo de juego, de ver cómo va entrando la gente, lo que es la bombonera en sí, todas esas cosas y creo que hemos hecho un buen trabajo. Bien, mira, justo tenemos esta imagen del negro Andrade con Fabra, era importante eso también, ¿no? Marcar un poco de presencia, de que no amedrente ni lo que era el contexto, ni lo que era la cancha, ni tampoco los mismos jugadores de Boca, ¿no? Marcar un poco de actitud también dentro del campo. Sí, como decís vos, creo que nosotros somos un equipo corto, con mucha humildad, sacrificio, que si no corremos los 11 como corrimos este partido iba a ser complicado y creo que fue así. Los 11 que entramos, más los tres chicos que entraban del banco hicieron un excelente trabajo y después marcar la presencia. De Walter es normal que la marque, está muy bien y creo que así se tienen que jugar los partidos, y más de estas dimensiones que son equipos que los jugadores le sacan mucha ventaja con la jerarquía que tienen. Así que se marcó un poco de presencia, hicimos un buen trabajo y bueno, como te decía recién, un punto muy valioso. O sea que mucha gente lo tildaba a Patronato en las redes sociales y demás, y los que escucha por ahí uno después del 1-1, que Patronato fue a defenderse y demás. El tema es que no había mucho más para hacer contra esta clase de equipos, y si te pones a analizar el orden táctico fue fundamental. Hubo grandes rendimientos aplicados todos, porque de hecho hasta de un centro que por ahí fue el único centro que le tiraron desde la izquierda bien el gol. O sea que realmente Boca no estuvo cómodo durante todo el partido, más allá de tener la pelota. Que eso es innegable. No, como decís vos, nunca estuvo cómodo Boca. Hicimos muy buen trabajo, de lo que habíamos planeado creo que salió a la perfección, salvo ese último gol ahí de Benedetto que pasa de un lado para el otro y bueno, le cae justo en la cabeza porque estábamos haciendo la cosa bien. Creo que había tenido una ventancur, una pelota parada y después no había llegado claro. Pero como decís vos, son partidos que se tienen que planear así porque Boca tiene mucha jerarquía, de los defensores hasta de los delanteros, y si vos le das el palo por palo, ellos te sacan mucha ventaja. Ha pasado con Independiente en cancha nuestra y ahora lo hicieron otra vez contra talleres jugando de visitante y hubo sido un equipo grande jugando a defenderse y salir de contra, pero son las virtudes que tiene Independiente, que tiene jugadores rápido arriba y lo manejan. Y nosotros también estábamos con mucha fe y positivo de que si aguantábamos el cero y el tiempo pasaba, no iba a quedar una. Y bueno, nos quedó para el empate, pero si no le caía esa cabeza a Benedetto capaz nos teríamos hasta un triunfo. Sin dudas, sin dudas. En el momento del gol, nosotros estábamos ahí en la cabina, sentimos como un bajón de tensión. Venía la bombonera, venía y cuando hace el gol como que se cayó, fueron cinco segundos. ¿Lo sintieron ustedes? ¿Te acordás lo que hiciste en ese momento? Porque fue en adición, ya habían adicionado cuatro minutos, la cancha estaban cantando todas las tribunas, toda la gente y se sentía. Pero Boca no iba para adelante, trataba de tener dominio de pelota y nosotros si adelantábamos un poquito las líneas teníamos fe que con un pelotazo no iba a quedar esa jugada. Por eso te decía, nunca perdimos la fe, más después de la jugada esa de Pagón que fue la única clara que tuvieron, que se iba a Chica bien ahí y seguíamos un partido porque en todo momento sentíamos eso. Y aparte del murmullo de la gente de ellos, que estaba el murmullo como que sabían que en cualquier momento se lo podíamos empatar. Y bueno, fue así. Y bueno, después el gol, cada uno festejando para cualquier lado. Creo que los únicos tres que estaban en el área, cuatro, salieron al banderín y después todos fuimos al banco porque fue una locura el festejo y lo que decimos, creo que enmudecimos la bombonera. Estaban cantando todo y fueron esos últimos tres minutos que no se escuchaban un alma ahí en la cancha. ¿Tiembla la bombonera o no? Dicen que sí, yo viví muchos años, he ido a muchos partidos y es una cancha que se siente mucho la gente. Más cuando cantan todos juntos, es una de las hinchadas más grandes. Más que una cancha que está muy cerrada y retumba. Se siente. Se siente. Por ahí uno está concentrado en los 90 minutos y no le presta atención, pero es algo que por ahí no lo puede superar porque lo está escuchando. Pero creo que el domingo contra nosotros no se sintió mucho la gente como en otros partidos. Está muy bien. ¿Cómo fue ese pasillo para llegar al vestuario después del empate? Me imagino que debe ser una locura. Bien, abrazado, festejando, contento. Por ahí no me tocó disfrutar mucho el vestuario, de escuchar un poco de música, de hablar lo que sentíamos ahí en lo posterior, reciente con los chicos, porque me tocó el doping. ¿Te tocó el doping? ¿A vos y a quién más? Insaurralde. Ah, Insaurralde. Y la cara de Insaurralde imagino que tiene García. Pobre, no sé. Se quería matar. No, no voy a contar cosas privadas, pero sí, son cosas que quedan ahí en el doping, pero bueno. Lo dejamos pasar a Cristian también y lo sumamos. No, quería agradecerle la presencia de Regalista. Creo que tenés un mate ya del programa. Tengo varios, tengo varios. Bueno, entonces te lo pedimos de nuevo porque están... Sí, siempre viene. Siempre viene. Siempre viene. Pero para que lo usen. ¿Vos tenés idea de que vos sos el más famoso de todos los jugadores de Patronato? ¿Por qué? Vos sos el más famoso. Pero el otro día yo escuché la transmisión de este partido por una radio cordobesa y me llamó la atención porque pensé, no sé, me imaginaba a Bertoli el más famoso por su condición y claro, cuando hablaban de vos aludían a las famosas fotos. Entonces daban por sentado que todo el mundo sabía de quién estaban hablando. Y ahí me di cuenta que la trascendencia que tienen cosas extra deportivas a veces hacen también al jugador. Sí, y más acá en Paraná que por ahí... Pero no fuera de Paraná, ¿eh? No, no, lo que quiero decir que por ahí un club que recién estamos en primera y que los jugadores no somos tan conocidos como un club grande, por ahí algo mediático sí puede ser. Después creo que uno ha hecho bien las cosas también en el club y que hablando de los futbolísticos que te estén nombrando o que hayan venido clubes de otros lados y que los periodistas o la gente sepa más o menos quién es uno, está bueno. Pero creo que lo de la foto que me llevó fue algo que se hizo para todo el país. ¿Y en algún momento la sufriste a esas fotos? No, lo poquito que... No se te veía sufriendo, digamos, pero digo, la consecuencia de la foto. No, porque lo comenté en ese momento cuando pasó, lo poquito que dije fue lo que saben todos, que habían sido cosas del pasado y bueno, se viralizó en un momento que le había abonado a River, que había tenido buen nivel yo y bueno, hay que tomarlo bien, gracias a Dios en el club cayó bien porque fue con un triunfo, que era lo que más me, por ahí a uno le hacía un poquito de cosa que en el club caiga mal, porque veníamos cinco fechas sin poder ganar, pero después bueno, creo que lo tomé con tranquilidad. Y en la vida personal así, ¿ayudó? No, qué sé yo, uno va por otro camino, por ser buena persona, humildad y después, no sé, a bien a quién te referís, pero creo que... No, que te quieran conocer. No, sí, siempre hay algo, siempre está el juego ese de lo que pasó, pero nada, tranquilo. ¿Y no estás solo por lo que veo en las redes sociales? No, no, estoy acompañado. ¿Nada más? ¿No querés decir nada más? Tranquilo. Tranquilo, se ve reacio, no, porque es alguien del medio, lo que yo vi es que nosotros conocemos, que estuvo acá. Ah, sí, 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 conocía. Si no lo quiere contarnos, lo decimos. ¿Vas a seguir en el patrón? Le mando un saludo. ¿Cómo lo saco yo? ¿A la chica que conoce? Celeste, Celeste, Celeste. Celeste, Celeste. Celeste, Celeste, el Maché que venía a hacer los sorteos del diario acá. Exactamente, exactamente. Seguís, perdón, antes porque yo me olvidé preguntar esto, pero seguís porque se está hablando mucho de tu salida de patronato. Y uno está trabajando para que en junio pase eso. El club también ha comentado que la idea es que en junio, ya con la edad que tiene uno y con propuestas que han venido antes, si Dios quiere que salga algo importante para, bueno, para despegar yo, que es lo que necesito como vidriera y para el club también en lo económico. Así que si Dios quiere seguir regular estas diez fechas que quedan y que venga algo lindo para mí. ¿Y si hay algo o no? ¿Y siempre hay algo? No, siempre hay rumores, todavía nada. Creo que el objetivo que tengo en la cabeza es mantener a patronato en primera, estamos haciendo las cosas muy bien y después uno lo que más quiere es que pase eso, así que trabajando serio y concentrado para, bueno, que salga lo lindo. Gracias.